Buenas tardes, señores, señoritas y señores periodistas. La Comisión de Transferencia presenta hoy el sexto informe sobre el tema vinculado a energía y minas. Me acompaña el señor Dagmer, nuestro coordinador en la Comisión de Transferencia del sector energía. Básicamente, la situación, el tema del presupuesto, aparentemente un mayor presupuesto, pero no olvidemos que en este presupuesto, básicamente, está incluido el fondo de estabilización para el precio de los combustibles. El tema pendiente, se ha señalado que tenemos gas para cincuenta años, pero las reservas probadas que tenemos son las mismas. En el lote ochenta y ocho, ocho cincuenta y nueve TSF, en el lote cincuenta y seis, dos punto treinta y cinco. El resto son reservas probables. ¿Qué significa? Que son reservas que no están certificadas. Las únicas reservas certificadas son las del lote ochenta y ocho, las del lote cincuenta y seis. En cuanto al tema de exportación del gas de camisea, la exportación del gas de camisea genera desabastecimiento en el mercado nacional. Si ustedes pueden ver, tenemos dos punto dos TSF del lote ochenta y ocho, este gas totalmente comprometido. Y si alguien quisiera masificar el tema de gas, no se puede, porque esa porción de gas no se puede inmovilizar, dejar de, este gas está inmovilizado. Se exporta el gas de camisea a punto cincuenta y tres centavos de dólar el millón de BTUs en boca de pozo, mientras que la energía equivalente en petróleo se importa entre noventa y cien dólares el barril. También, otro de los factores que ha contribuido a que el gas no se masifique, es que se tiene inmovilizado también la utilización de manera ilegal del tramo de la selva de TGP para la exportación, cuando por contrato debería ser posible la exportación recién desde el dos mil catorce. Entonces, ¿esto qué significa? Que se inmoviliza y se cubre o se paraliza todo el tema del tubo o del ducto. Y también, otro de los factores que ha contribuido a que no se masifique el gas, es que se ha retrasado también la ampliación del ducto de TGP para pretender imponer el Ministerio de Energía y Minas su pase por la Reserva Megantoni. Por lo tanto, se afectó todo el tema de abastecimiento, tanto para Lima como para las centrales termoeléctricas. En camisea, básicamente, los incentivos se han orientado al tema de la oferta. Para que camisea fuera rentable, el gobierno promulgó una serie de leyes especiales. Primero, para que los aranceles se paguen en siete años y no en uno. En segundo lugar, se alargó el periodo de arrastre de pérdidas, que generalmente eran cuatro años, se les amplió a ocho años. También se otorga la devolución anticipada del IGB, se otorgó la garantía de red principal. La red principal, no olviden que todos las pagamos con las tarifas eléctricas para ser rentable el gasoducto de camisea Lima de TGP. ElectroPerú le otorgó a camisea también una garantía de consumo mínimo, sí o sí, para asegurar sus ingresos, que consiste en un tailgate de setenta millones de pies cúbicos diarios. ¿Cuáles han sido los resultados? El contrato de camisea para del año dos mil exigía que el distribuidor realice por lo menos setenta mil conexiones reales efectivas en los domicilios al año dos mil cinco. Sin embargo, once años después, estamos en el dos mil once, apenas se han llegado a cincuenta mil conexiones. Es decir, las cifras que estaban para el dos mil cinco, ni siquiera las cifras que tenían para el dos mil cinco, que eran de setenta mil, se lograron cumplir, se lograron cubrir. Tenemos totalmente bloqueado todo el proceso de masificación de gas natural y aquí ustedes pueden apreciar que es posible conectar a quinientos mil usuarios al dos mil dieciséis y uno punto cuatro millones al dos mil veintiuno si se recupera el gas de camisea para el mercado interno. ¿Qué tenemos en el ámbito del tema del GLP? Una manipulación total de los precios porque por un lado se bloquea el tema del gas natural y se le da impulso al GLP como combustible domiciliario. Y además, no olvidemos que hay un fomento al alto precio. ¿Por qué hablamos de un fomento al alto precio? Porque el gas que se obtiene de camisea se le hace una paridad en función como si se tratara derivado del petróleo y cuando es derivado del petróleo se cotiza, ustedes saben, el barril entre noventa y cien dólares. Esta variación de precios dependiendo de dónde proviene es lo que genera que tengamos uno de los gases, a pesar de ser productores, uno de los gases más caros del mundo. Finalmente, tenemos que para obtener, aquí está la explicación, para obtener la paridad de importación al valor FOB, que es el precio en la costa del Golfo de Estados Unidos, o conocido como Montbelview, en el caso del GLP, se le adiciona, y aquí el flete marítimo, el seguro a valor, los gastos de importación, el almacenamiento, el despacho y la gestión comercial. Todo esto encarece el precio del gas que se produce en el país. El gas que se produce, que está en el país, se vende bajo un parámetro como si se tratara de petróleo importado. Y también la alerta es sobre el tema energético. Ya tenemos los apagones, esto significa que tenemos ya una alerta en el sector energético. ¿Por qué? Porque básicamente se ha concentrado todo el tema de producción en la zona centro, como ustedes lo pueden ver, y se ha descuidado toda la zona sur y la zona norte. Esta concentración de la generación eléctrica, que más o menos bordea el cincuenta y seis por ciento, significará un desabastecimiento en la zona norte y en el sur del país. Y esta es uno de los temas pendientes que tendrá que atender la nueva administración. En los últimos cinco años se ha incrementado la potencia de generación en el centro del país, tanto en Lima como en Junín. La tendencia de concentración seguirá por cinco años más. Y lo lamentable es que no se ha resuelto el tema de garantizar la transmisión sostenible para el resto del país, es decir, para la zona norte y para la zona sur del país. Esto generaría no solamente desabastecimiento, sino que también se sentiría en cada uno de los hogares y también en la producción. Esto se ha generado con un decreto, también hay un decreto de urgencia aquí comprometido. En el tema del ámbito petrolero. En el ámbito petrolero, una de las tareas pendientes es el tema de la refinería etalara y también incrementar la producción petrolera. Hay varios lotes ya de petróleo que vencen sus contratos y que deberían retornar al estado en la zona noreste y en la selva, como son el lote 1AB y varios lotes en la costa norte del país. Lamentablemente, la ley de modernización de PetroPerú no se ha reglamentado hasta la fecha, lo que limita la asociación a partir de los lotes que van a retornar. Y tampoco se ha utilizado la oportunidad de mejorar la competitividad del país en el sector hidrocarburos porque no se ha promovido la integración vertical de PetroPerú. Uno, también la famosa renta minera, los recursos que se producen en el país. Están beneficiando al país. El Perú, lamentablemente, no ha recibido de la renta minera que le corresponde por los recursos naturales. Si ustedes pueden apreciar, entre el 2006 y el 2010, cinco empresas obtuvieron utilidades por más de 21 mil millones en dólares. Sin embargo, mirando el tema de las utilidades netas, tampoco hay mucha participación. Apenas hay un 2% de participación a través del óvulo minero. La política de concesiones mineras se ha desarrollado bajo el enfoque del perro del hortelano. Este enfoque del perro del hortelano nos ha generado una serie de conflictos socio y medioambientales. Ustedes pueden apreciar que entre el 2006 y el 2011 se han incrementado en 108% el número de hectáreas concesionadas para la actividad minera. Hemos pasado de 11 millones, más o menos, de hectáreas a 24 millones de hectáreas. El informe número 88 de la Defensoría del Pueblo señala que la presencia de los 217 conflictos que vive el país y que están algunos en estado de actividad, otros en estado latente, el 55.4, es decir, 117 o 118 casos, corresponden a conflictos medioambientales. Todavía el monitoreo o el cumplimiento de los compromisos medioambientales es deficiente desde el estado y sobre todo en el tema del manejo del agua, que es uno de los mayores conflictos que se registran en las poblaciones y sobre todo en las comunidades. De los registros que se tienen, solamente, por ejemplo, se encuentran tres estudios de calidad de agua. Cuando el tema de agua es un tema que más preocupa sobre todo a las comunidades y es uno de los problemas más graves en el interior del país, los conflictos con agua y solamente la existencia o la presencia de tres estudios medioambientales refleja la poca preocupación o la escasa preocupación a una de las causas de los conflictos sociales que existen en el país. También de los fondos sociales que se obtienen de la minería, el gasto también lo podemos ver que es un gasto ineficiente. De 827 millones disponibles, hay 437 comprometidos y solo ejecutados, apenas 234. Y los fondos sociales provienen de Alto Chicama, Las Bambas, La Granja, Michiquillay, Toromocho y Yunkán. Estamos dispuestos para atender las preguntas de ustedes, señores periodistas. Chicos, ¿me piden algo? Buenos días, una pregunta. Buenas noches. ¿Qué es lo que van a hacer respecto a… Petro Perú tiene un contrato para la renovación de las legalías por más de un año, no se consiguió nada. ¿Qué es lo que se va a hacer este nuevo gobierno para volver a que el otro hecho en dicho sea para el mercado interno? Gracias. Bueno, yo diría que… La información que hemos recibido… La información que hemos recibido de la Comisión de Transferencias son de las actas, de las reuniones hechas por el gobierno con el Consorcio Camisea, para dos temas. Un tema es lo que se refiere al Loto 88 y que todo el gas existente se destina al mercado nacional y otro es para el pago de regalías en el Loto 56. De esas actas se ve que empezaron en fechas distintas y terminaron el mismo día, con las mismas circunstancias, no llegaron a ningún acuerdo, quedaron pendientes. En el Loto 88 quedaron absolutamente pendientes, que esos 2.2 TCFs sean dedicados al mercado nacional. Debemos aclarar que la información que nos ha dado es muy precisa. Lo que existe actualmente es que están inmovilizadas, son la garantía bancaria, y no está probado que no sean utilizadas para exportación, porque el gas que sale del Loto 88 y del Loto 56 se pone todo junto y luego se distribuye en porcentajes. De esa manera es que la renegociación no ha terminado, está pendiente, y los temas fundamentales para que pueda masificarse el gas y para que pueda utilizarse adecuadamente para cubrir la demanda nacional no han sido cubiertos por el gobierno. Tendrá que ser una de las tareas que asuma el nuevo gobierno apenas instante. Buenas noches. Yo quisiera saber en todo caso cuál va a ser la política que van a seguir considerando los conflictos sociales que hay y que en cierta forma muchos de ellos no tienen solución. Y que en todo caso los mismos dirigentes dicen que están esperando al nuevo gobierno para ver qué política va a tomar al respecto, tanto en el sur como en la parte oriente, con reclamos para protección de su medio ambiente, para evitar la contaminación de los ríos, sobre todo en las cuencas. Y yo quisiera saber que si en todo caso van a tener en cuenta la ley de la consulta previa, que está pendiente también. Bueno, está pendiente en el Congreso la consulta previa. Esperamos que el nuevo Congreso asuma esta tarea y adicionalmente al tema del manejo de conflictos sociales vamos a promover la cultura de diálogo. Presidente, ¿cómo está? Ustedes han dicho que el gobierno ha manipulado el precio del gas. ¿Cómo ustedes entonces manejarían el precio del gas en su gobierno y si le quitarían esos costos excesivos? ¿Y cómo harían con los contratos de exportación que actualmente se tienen? No sé si pueden poner las líneas correspondientes. Miren, es bueno señalar que lo que nos hemos encontrado en esta oportunidad es una explicación que permite entender a todo el país qué es lo que ha venido ocurriendo. Cuando llega el gas de camisea a Lima era la oportunidad de la masificación. Esa masificación del gas natural y también del GLP no se produce por dos razones. De un lado, porque no quieren crear un mercado nacional de gas y dedicarlo principalmente a la exportación. Es por esa razón que en Lima el gas natural no es masificado. Pese a que el contrato original ponía una cifra, esta ni siquiera se ha cubierto. Y ahora, el día de hoy, hace pocos días en el Congreso, la empresa Cali ha reconocido que en cinco años se puede pasar a tener medio millón de usuarios de gas natural conectados al domicilio a un precio que es 12 soles equivalente al valor calórico que está en el balón de gas de GLP. Entonces, desde ese punto de vista, el 2005-2006, el gobierno impidió que se construyan las redes de ductos para el gas natural. Pero al mismo tiempo, que lo impedía para que no se pueda crear el mercado interno, al mismo tiempo, hizo un impulso al combustible del GLP, que es el gas licuado de petróleo, que es diferente al gas natural. El gas natural se conecta a productos, el GLP se distribuye en balones. El GLP se da una reunión en el Congreso de la Comisión por Inversión que dirigía Jorge del Castillo y después se da una resolución directoral del 2006 que es publicada en el 2010, por la cual se hace una manipulación para elevar el precio del GLP. ¿En qué consiste la manipulación? Ustedes pueden ver ahí. La referencia que está desde el contrato de camisea es un marcador internacional que se llama Bombelview. Ese marcador es una referencia, no es un precio obligado. Ese marcador internacional, el Estado decide de acuerdo a cuál es la mercancía que va a poner, el producto que va a referir, utilizarlo, si le pone precio de importación o precio paridad de exportación. En ese momento, en el acuerdo que firman en Pro Inversión, dicen que va a ser paridad de exportación más, un precio de flete, que lo ponen entre 64 y 84 dólares. Pero si uno mira, ¿qué encuentra uno? Lo que encuentra uno es que nos hicieron de todo, porque al precio de paridad de importación le sumaron el componente más alto al precio de paridad de exportación y le sumaron el de la importación. De tal manera que al final el precio es igual o parecido al precio de paridad de importación. La siguiente, por favor, vamos a ver una y otra más. La siguiente. No, la siguiente. La siguiente. Hay una en la cual tenemos la data que nos da Petro Perú, en la cual confirma Petro Perú de que el precio que vende Plus Petrol en Pisco no es un precio de paridad de exportación, sino que es superior al precio de paridad de exportación. O sea que Plus Petrol está vendiendo al Perú a un precio más caro, que es el precio de paridad de importación, parecido al precio de paridad de importación. Por lo tanto, cuando ahora el GLP cuesta 35 soles, es porque está incluyendo un componente que es irregular. Eso hay que discutirlo con Plus Petrol, hay que negociarlo con Plus Petrol. Pero además en esa oportunidad se estableció otros errores. ¿Cuáles? Poner un conjunto de impuestos, una batería de impuestos para el GLP. Si el Estado dice que no va a haber querosene y que el combustible domiciliario fundamental es el GLP, el Estado le está agregando impuestos a algo que es un servicio público indispensable. Entonces, ya después se redujo, en ese momento se redujo el impuesto selectivo al consumo, pero ha quedado pendiente el impuesto del IGB. Una de las cosas que se plantea es que se discute el tema para reducir efectivamente la responsabilidad del Estado. Pero hay una responsabilidad de una posición de dominio. Las empresas, Plus Petrol, que produce el 80% del GLP, lo produce no con petróleo que trae al exterior, lo produce con su propio líquido asociado al gas en el Perú. Por lo tanto, no puede ponerle un precio como si fuera de importación de petróleo caro. Tiene que cambiar a costo de producción y hay que establecer cuál es el costo de producción adecuado. Hay que hacer una auditoría para el costo de producción. Pero además de Plus Petrol, no puede ser que las envasadoras y comercializadoras mayoristas sean en la práctica Plus Petrol y Repsol. Está en una posición de dominio que tiene que cambiarse. Si sinceramos y hacemos un primer sinceramiento a una propuesta que está en discusión, que ha anunciado el presidente electo Ollantumala, está en discusión justamente para terminar de ajustarla, hay dos tramos. Un tramo en el cual hay que hacer una reducción de 35 a más, que no es una reducción de poner un precio en el mercado, sino de que todas las partes reduzcan posición de dominio, establezcan sinceramiento de precios, establecen sinceramiento de producción y se reduzca. Y otra parte que es renegociar directamente con Plus Petrol para que se acepte la paridad de exportación y el costo nacional de producción. Sobre esa base, el balón de gas ciertamente puede reducirse a 15, 16, 13, dependerá. En cualquiera de los casos hay que reconocer y con esto termino la respuesta, que se requieren los dos componentes, la masificación del gas natural a medio millón de usuarios en Lima y en todo el país a un millón de usuarios en el periodo de gobierno, que eso significa recuperar camisea. Sin recuperar camisea no se puede hacer eso, pero se puede hacer si se recupera camisea y se interviene tanto el sector público como el privado y en segundo lugar una política complementaria sobre el GLP haciendo que su costo no sea un costo monopólico y su peso no sea un precio monopólico. Bueno, agradeciendo su participación y su presencia. Muchas gracias.